Muy buenas tardes a todos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¿Por qué vamos a hablar de matemáticas? Porque vamos a comparar en qué momento estábamos en los ciclos anteriores, es decir, 445 días posterior al halving, donde estábamos en el ciclo 1, que es el halving que tuvimos en el año 2012, en el ciclo 2, que es el halving que tuvimos en el año 2016, y en qué punto tendríamos que estar en este año. Es decir, en este momento tendríamos que estar en un precio por una regla de 3 que vamos a pasar a ver a continuación. Alerta, spoiler, estamos más arriba del precio que deberíamos estar, con lo cual la proyección que vamos a hacer del halving al máximo también va a ser diferente. Pero bueno, lo vamos a ver ahora sobre un gráfico que os he preparado. Finalmente también iremos a analizar Bitcoin, el posible cierre de vela semanal, en torno a dónde va a estar, y lo que se puede venir las siguientes semanas, o pienso yo que es posible que venga para Bitcoin. Así que nada, espero que os guste el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor, que me motiva muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenido, y vamos para allá. Bien, pues fijaos lo que tenemos aquí, no leáis ni miréis números porque os vais a despistar, os lo voy a ir explicando yo cronológicamente todo lo que tenemos delante. Es bastante sencillo, lo que pasa que, bueno, está un poquito aquí amontonado, pero seguro que lo entendemos. Fijaos, estas líneas blancas, que estoy subrayando, bueno, que estoy haciendo un circulito aquí, representan los halvings en Bitcoin. Aquí tenemos el halving que habrá en el año 2024, que por cierto será entre mayo y junio. Ya sabéis que no hay una fecha estricta. Tal día, a tal hora, va a ser el halving... No. Es cada X bloques. Y ese cálculo aproximado nos deja que el halving de 2024 será entre marzo y junio. Bien, la línea azul, estas líneas azules que tenemos aquí, representa en los ciclos anteriores el momento actual, es decir, tenemos 448 días desde el halving, por ejemplo, en este caso del año 2020, hasta la fecha actual, 448 días. Si yo me cojo 448 días desde el halving que tuvimos el año 2016, nos lleva a esta línea azul vertical que os he tirado. Y lo mismo pasa con el año 2012, con el halving que tuvimos en noviembre del año 2012, que si tiramos una línea vertical 448 días después del halving, nos sale esta línea azul. Bien, estas son matemáticas al final, no hay nada fiable, ni seguro, ya sabéis que los ciclos van variando, pero bueno, ya que tenemos la historia, podemos hacer este tipo de cálculos, para que luego no se diga que no habíamos recurrido a ella. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que en toda esta fase del mercado, prácticamente el 100% de los inversores eran minoristas, con lo cual es un mercado altamente especulativo. Los minoristas normalmente no van buscando un horizonte temporal de años, sino van buscando, bueno, entendían o entienden Bitcoin como un activo especulativo, no como un vehículo de riqueza o como un almacén de valor. A diferencia de este nuevo ciclo, podríamos decir que a partir de mayo del año 2024, que por cierto, vuelvo a repetir, que ya lo comenté en el ciclo, en el vídeo anterior, en el vídeo anterior, que este 2021 se está moviendo 8 veces más dinero que en el año 2020. Esto puede cambiar por completo este nuevo ciclo, y es a donde vamos ahora. La mayor parte de ese dinero pertenece a instituciones, que tienen un horizonte temporal mucho más allá, de años vista, más de 10 años vista. Ellos no compran mirando el precio, compran mirando el valor del activo. El problema es que para que entren empresas como Amazon, como Facebook, como, bueno, las grandes empresas de este calibre, el precio tiene que tener una liquidez mayor. Cuando estemos sobre los 100.000 o 150.000, esto haré un vídeo específicamente de esto, porque ya sé que cuesta entender, mucha gente dice, pero bueno, a ver, tendrá más sentido que compren ahora que está barato, si saben que van a querer comprar. Pues no, no tiene sentido, porque si ellos invierten en Bitcoin ahora, no están seguros de poder retirar el dinero, si es que ellos quieren, mañana, por ejemplo, sin tirar ellos mismos el precio abajo. Que el mercado no tenga la suficiente liquidez, como para que ellos puedan retirar el activo, sin tirar el precio abajo. Esto ya lo hablaremos más hacia adelante. Con lo cual, muy importante tener en cuenta que los actores, los nuevos actores en el mercado, tienen un horizonte temporal, mayor. Los Bitcoins van a empezar a escasear, con el paso de los meses. A no ser que, para que sigan la gente vendiendo, tienen que tener un incentivo. Y ese incentivo pasa, porque veamos un precio superior, al que nosotros pensábamos que íbamos a llegar. Incluso aquí lo hemos comentado, si volvemos a tener precios superiores, a lo que nos esperamos nosotros, incluso tendremos que vender. De ese incentivo hablo. Ese incentivo, ya veremos si llega o no. Porque como estuvimos viendo en el anterior vídeo, las subidas de Amazon que tuvo los 12 primeros años, recordad que fue, era un gráfico similar a este, el de Amazon, así a bote pronto, y era porque se estaba dudando si ese activo, bueno, en ese caso, esa empresa, iba a sobrevivir o no. En el momento que ya, eso estaba claro, tuvimos una subida, de este estilo. Generando nuevos máximos históricos, año tras año. Y eso es lo que yo pienso, que es posible que estemos a punto de ver en Bitcoin. Es posible que estemos a punto de ver. Obviamente tendremos, nuevas correcciones, tendremos correcciones incluso, del 40 al 30, o incluso el 50% también, porque aún quizá el activo no esté, lo suficiente maduro, en manos de instituciones. ¿Vale? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No significa que a partir de ahora, todo vaya a ser un camino de rosas. Podremos volver a tener caídas importantes. Pero con el paso de los años, se va a acabar de acomodar, esta nueva distribución de Bitcoins. Y eso va a ser determinante, para que en un futuro, no tengamos las correcciones, ni cripto inviernos. Ni los cripto inviernos. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Fijaos, que desde el halving, por ejemplo, del año 2012, hasta 448 días después, que es el momento actual, en el primer halving, teníamos ya una rentabilidad, de un 4.800%. En el segundo halving, desde el año, desde julio de 2016, 448 días después, teníamos ya una rentabilidad, de un 764%. y desde el halving del año 2020, deberíamos de tener una rentabilidad que nos dejase por una regla de 3. Actualmente deberíamos estar en un precio inferior a los 20.000, por esta regla de 3. Y estamos un 135% más arriba de ese precio. Ese precio que proyecta esta regla de 3. esto va a ser importante para lo que vamos a pasar a analizar a continuación. Y es que, del halving al máximo del ciclo, estoy hablando del primer ciclo, del halving del año 2012, tuvimos una rentabilidad total, o no, una rentabilidad máxima, de un 9.517%. En el segundo halving, en julio, en julio, perdón, del año 2016, hasta el final del ciclo, que fue en diciembre del año 2017, tuvimos una rentabilidad, total, de un 3.035%. Por esa misma regla de 3, la hacemos, la tengo aquí abajo, y ahora sí vamos a pasar un poquito a explicar, más en profundidad, lo que tengo aquí puesto para vosotros y vosotras. Estamos hablando de que, por esta regla de 3, de la rentabilidad 1 a la rentabilidad 2, hay un 63% de diferencia. Es decir, el segundo ciclo tuvo un máximo, un máximo de rentabilidad, un 63% inferior, al máximo del primer ciclo. Si nosotros, ahora mismo, hacemos 3.035 menos un 63%, nos da una rentabilidad, de un 1.122%. ¿Qué quiere decir? Que teniendo en cuenta, el precio del halving, hasta el máximo del ciclo, del precio del halving, hasta el máximo del ciclo, tendríamos que tener una rentabilidad mínima, de un 1.122%, y ahora es un poquito lo que voy a pasar a explicar, que es lo que tenemos aquí. Este recuadro, que os dibujo yo aquí. En el momento del halving, teníamos un precio en torno a los 8.810 dólares, más un 1.122%, perdón, que esto lo tengo aquí mal puesto, más un 1.122%, nos da una rentabilidad, bueno, nos da un precio, mejor dicho, de 107.000 dólares por Bitcoin, que es esta línea roja que tengo yo aquí. Pero 107.000 dólares por Bitcoin, se queda, bajo mi punto de vista, escaso, por todos los fundamentales, que hemos traído, hasta este punto. Ya sabéis, el tema de la curva de adopción, los nuevos jugadores, no es lo mismo que compren, minoristas, que los minoristas pueden comprar, lo que ellos puedan, que que compren instituciones, con miles de millones. Y ahí vamos, y ahí vamos. A partir del Halving del año 2020, por la regla de 3, que hemos utilizado para calcular, los máximos de rentabilidad de ciclo, vamos a utilizar la misma, para calcular en 448 días, según las rentabilidades que hemos tenido, en los ciclos anteriores, ¿dónde deberíamos estar? Aquí hemos dicho que deberíamos estar, en torno a los 19.500 dólares. Sin embargo, estamos, más arriba. Estamos más arriba. Concretamente estamos, perdón, a un 380%, que eso significa que es un 135% más arriba de lo esperado, según este cálculo. Ahora bien, si nosotros sumamos, perdón, si nosotros sumamos el máximo que proyecta, esta regla que hemos utilizado anteriormente, que nos daría un precio, de 107.000 dólares por Bitcoin, como máximo de ciclo, y le sumamos el 135% de rentabilidad, que estamos superior en este momento, es decir, según esta regla de 3, deberíamos de estar en los 19.500, y estamos un 135 por arriba, 448 días después del halving, y nos proyecta un precio de 107.000 dólares por Bitcoin, según las anteriores rentabilidades. Si nosotros le sumamos un 135, digamos que vamos pasados de rentabilidad en este ciclo, al máximo de ciclo que proyecta estas rentabilidades, nos da un precio de 250.000 dólares por Bitcoin. Que esa cifra, sí que pienso yo que puede ser más ajustada a la realidad, de los fundamentales, y de la adopción que estamos teniendo en el activo. 250.000 dólares, yo sí que pienso que es posible para este año. ¿En qué momento es complicado saberlo? Ya hemos dicho varias veces que este año podemos hacer un ciclo que a lo largo de este ciclo, es decir, antes del, entre marzo y junio del año 2024, volvamos a superarlo, e incluso que lo superemos varias veces, eso va a depender un poquito de lo rápido que vaya la adopción, y va a ser ese cambio de configuración en los precios, que vimos en Amazon una vez, que ya no cabía duda, que el activo iba a aguantar a lo largo de los años, es decir, podríamos ver, como nosotros tenemos un movimiento fuerte, hasta la zona de los 90.000, 100.000, tenemos una corrección que yo ya he dicho varias veces que no descarto volver a ver los 64.000, es decir, podríamos volver a ver los 64.000 en una futura corrección, a principios o a mediados del año que viene, ya veremos, quizá no, pero que a lo largo de ese ciclo, es decir, antes del 22 de abril del año 2024, podamos acabar de volver a configurar un dibujo similar a este, así expresado está bastante claro lo que yo pienso, otra cosa luego es que esto suceda o no, hay muchos factores que influyen a lo largo de 4 años vista, pero ya estamos viendo un poquito como que los ciclos se están alargando, las rentabilidades son menores, pero yo ya creo que no vamos a volver a tener los cripto invierno, es mi punto de vista, y eso va a favorecer obviamente a las criptomonedas, es decir, a las altcoins, muchas de las altcoins van a tener rentabilidades superiores a las que va a tener bitcoin, porque obviamente no es lo mismo doblar 2 trillones de capitalización de mercado, que doblar 500 millones, entonces ahí es donde vamos a tener que estar bastante atentos en los siguientes años, espero que haya quedado claro, y bueno, un poquito es lo que os quería traer hoy, que estamos por encima de la proyección que dan estos datos, y si ese porcentaje que estamos por encima se lo ponemos a la proyección que nos proporcionan esta regla de 3, es decir, si en el primer ciclo la rentabilidad fue de un 9517 y en el segundo de un 3035, hay una diferencia de un menos 63%, ese menos 63%, si se lo ponemos a 3.035 se queda escaso, se queda escaso, a ese resultado le sumamos un 135% y nos da un precio de 250.000 dólares por bitcoin, ya sé que para hacer domingo por la tarde es posible que os dola un poquito la cabeza después de este vídeo, pero bueno, espero que se haya entendido bastante bien, y ahora sí vamos a pasar a ver lo que está haciendo bitcoin, y estuvimos comentando, recordad que el precio de cierre de los mercados de futuro, muy probablemente lo volveríamos a ver hoy domingo a última hora del día antes del cierre de vela, o mañana lunes, o mañana lunes, y vamos a ver que bitcoin cerró en el mercado de futuros, lo tengo aquí un poquito más hacia abajo, cerró en los 36.500 aproximadamente, aquí lo tenemos, en los 36.500, así que es muy probable que hoy, a lo largo del día, cerca de las 12 de la noche, que es cuando abre el mercado de futuros, estemos rondando esos precios, hoy o mañana por la mañana, y ahora eso ya lo estuvimos comentando, recordad, y ahora sí, vamos a irnos a un gráfico de 4 horas, nos estamos acercando ya a esa línea de tendencia, que tanto hemos hablado aquí, fijaos que conecta los mínimos del inicio del movimiento, con los mínimos de la primera corrección que tuvimos, en el momento que hagamos un testeo, pienso que vamos a tener un rebote interesante, y no sé si a partir de ese rebote, es cuando vamos a ir a superar los 50.000, es probable, hasta ahora de momento, todo se ha cumplido bastante bien, recordad que hace dos semanas estuvimos comentando, que esta semana nos íbamos a acercar a los 50.000, correcto, nos hemos acercado, concretamente el máximo ha sido 48.144, y la semana siguiente, es decir, esta nueva semana, vamos a ir a atacar y a romper los 50.000, con una alta probabilidad, ahora bien, para la gente que me pregunta si vamos a volver a los 30.000, vosotros pensad, que todos los que han vendido en la zona de mínimos, para ellos sería una bendición, que el precio volviera a caer ahí, porque podrían comprar, por donde han soltado sus Bitcoin, esto es una nueva oportunidad, una oportunidad de oro, que yo pienso que no se la va a dar el mercado a estos minoristas, porque todo este trabajo que se ha ejercido, de FUD, que el FUD es un trabajo, que hacen las instituciones, paso a paso, día tras día, meten noticias, una tras otra negativas, hacen movimientos, como los que he comentado anteriormente, como meter, en un exchange ingresar 50.000 Bitcoins, solamente, o moverlos, de una cartera a otra, pero eso, el mercado se lo toma, como que, esos Bitcoin, se van a vender, y realmente ellos no los venden, pero eso es un trabajo, eso es FUD también, todo eso es manipulación, toda esa manipulación, les ha gustado mucho hacerla, como para que ahora, el precio les vuelva a dar otra oportunidad, a todos los que han soltado los Bitcoin por esta zona, así estamos, esta es la visión que tenemos que tener ahora del mercado, esta es la visión que tenemos que tener ahora del mercado, no podemos pensar, bueno, cuando baje a 35.000, compro, porque lo más probable es que no baje a 35.000, eso es lo más probable, por el motivo que he dicho anteriormente, todo el trabajo que han llevado a cabo, durante esta zona, si volviera otra vez el precio a caer ahí, hubiera sido en vano, hubiera sido en vano, así que lo normal es que continúe subiendo, ya hemos dicho que en algún momento romperá esta línea de tendencia, que tenemos trazada en 4 horas, en algún momento la romperá, porque es una línea de tendencia muy pronunciada, fijaos que estuvimos comentando, que para finales de este mes, ya estábamos en máximos prácticamente, la romperá, muy probablemente la rompa, una vez que supere los 50.000, y consolide por encima, y consolide por encima, para dejarnos una nueva línea de tendencia más sana, que a final de año proyecte un precio en torno a los objetivos que venimos diciendo, ¿vale? Eso sí, es posible que tengamos alguna semana de sacudida, eso sí que es posible, yo pienso que es posible que la tengamos una vez que nos acerquemos a los máximos, por toda esta zona de aquí, una vez que nos acerquemos a toda esa zona, podemos tener una nueva sacudida, que vayamos a buscar de nuevo los 50.000, pero será rápida, es decir, será de una semana seguramente, o dos semanas como mucho, esta corrección, y volveremos a salir con fuerza, no va a ser para volver a ir a esta zona, no se va a crear zonas de distribución, eso también, otra cosa que la gente me pregunta, zonas de distribución no se van a crear aquí, se crearán en el máximo de este año, y ya lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Así que nada amigos y amigas, poco más que deciros, vamos a ir, mañana haré un vídeo un poquito más extenso, analizando Bitcoin y la Saltcoin, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis podido entenderlo del inicio del vídeo, que ya sé que es complicado, para rematar, vamos a acabar de repasar un poquito, el hueco de los mercados de futuros, que aún había gente que no lo entendía, es normal, es una cosa compleja de entender, vale, que decía, pero bueno, entonces, ¿por qué este hueco? porque es esto que estamos viendo, sigue el precio de Bitcoin, este es el mercado de futuros de la CME, aquí se negocia el precio que va a tener Bitcoin, si tenemos un cierre el viernes, el precio de Bitcoin se sigue moviendo, y cuando abra este mercado, va a abrir al precio en el cual se ubique Bitcoin, por eso son estos gaps, del cierre a la apertura, porque este gráfico tiene un horario, y el precio y el gráfico de Bitcoin, el mercado spot, no tiene un horario, desde que cierra este gráfico, los viernes a las 11 de la noche, hora europea, hasta que vuelve a abrir los domingos, 12 de la noche, hora europea, el precio de Bitcoin en spot, se sigue moviendo, si desde el cierre, hasta la apertura, está a un nivel superior o inferior, se generan huecos, se generan huecos, huecos, aquí tenemos huecos, aquí tenemos huecos, aquí tenemos huecos, aquí tuvimos un hueco, y el mismo día lo fue a cerrar, el mismo día de apertura, que es lo que yo, bueno, si hoy tenemos un cierre, una apertura, a otro precio, estoy casi seguro, bueno, estoy 100% seguro, que vamos a ir a buscar de nuevo, ese precio, por eso decía, que muy probablemente, el precio de domingo por la tarde, o lunes por la mañana, esté en torno al cierre, del mercado de los futuros, que es en torno a los 65.500, y parece que es un poquito, hacia donde nos vamos a dirigir, las siguientes horas, así que nada amigos y amigas, espero que ahora sí, haya quedado claro, que os haya gustado el vídeo, y mañana nos vemos en un nuevo, en un nuevo vídeo, valga la redundancia, muchísimas gracias por quedarnos, hasta el final, y nos vemos, chao.